Bueno, señoras y señores, ahora sí que le vamos a bajar un poquitito ahí al volumen de la música porque ya se ha iniciado esta instancia final, seguí de la recta final, ya estamos disfrutando la recta final del campeonato Está jugando familia, clase del equipo, con el informe de Boca y Sport 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 Adrianos Junior de Coaza, categoría sub-14 Ahí está, Michael Madrigaga, Francisco Rastería, Madrigaga, despega en la instancia ¡Ah! El despeque ahí de Carlos, fronte bien, pelota para el terreno de Carlos No, no, solo 4 minutos de batería nos mantiene Salen de fondo, atención, sea, sea, carrera, sigue, sea, 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 la carrera le va a pegar, sigue, el área viene, disparo El arqueo, una vez más el arqueo y la pelota fuera del terreno de fuego Le da servicio el lateral que el policía se acercione, buscando la salida, ahí está Madrigaga Estamos en disciplina, disfrutando del morfano y de fierrazo ¡Oh! De arquero, arquero La vez, conmigo, que hay en la meta, fue el ganado, le echó nomás, fue el tercer juego La tiene nuevamente, Sport Adrianos, pelota afuera, saldrá desde el fondo La representación de las familias, ambas amas amas, atención, estamos ya en un momento del campeonato En esta tarde soleado, el sol radiante aquí, para buscar la salida Allá viene la pelota para la ubicación de Ponce Acá viene la pelota, atención, se equivocaron Y viene la contra, atención, el sol radiante, pelota en profundidad, saldrá desde el fondo, atención El conjunto de familia, apasa, buscará, cuidado Ahí, cuidado, el árbitro está sancionando, que había una falta Es infracción y es servicio de tiro libre Ya la tiene Ponce, atención, para buscar la salida Acá la tiene Sea, Sea, se prefiere, le va a pegar, y dio la cancha, viene el disparo La pelota Aquí la tiene, atención, ahí está Busca Maitán Viene para buscar la salida, atención, desde el fondo, un momento más Ahí aparece Llega Lapa, tocando la pelota, con el 7, aquí apareciendo Quiste Busca la salida, atención, Ponce, dos hombres van a marcar Van a respirar con abajo, el arqueo en primera Y ahora se viene la carrera, no, pico demasiado, esa redonda La pelota se va a perder fuera del terreno de juego Ya la pelota es el momento, atención, se va teniendo y dominando Escuela Sport Adriano Ahí para buscar la salida, el equipo de Quaza, la tiene 6, atención Bueno, la pelota finalmente va a llegar hasta la ubicación Ahí está, Mada Aliaga, para buscar la salida Mada Aliaga, le pegó, de arquero a arquero, una vez más La pelota, atención, tiene pegado, fijaos Y ahora, atención, saldrá desde el fondo, vamos a ver Hubo una modificación, me parece, vamos a confirmar El 6 de Adriano, si nos dan el nombre, por favor Después de Adriano, el 6, Mada Aliaga El 7 lo tenemos, a Francia y Mada Aliaga, ese mismo Cuidado, se intenta ir en la distancia, la pelota se va Fuera del terreno de juego, se viene un gran fin de fiesta que tenemos para más adelante Pero, ¿cuál es el segundo partido? ¿Qué se nos viene? Se viene 8-15-2 junto a Corimera Es el segundo partido, de esta recta final, viene atención, la pelota la va a dominar Y viene a carrera, Quispe, el 7 la tiene, Quispe, busca Maita, sea tuya, mía Pobre es el ataque, Quispe, busca Maita Todo sobre el campo, después de Adriano, busca Maita, ahora con el portero Ahí está, atención, Anapa, la pelota por la banda, con Quispe Anapa, la pide Ponce, la pide Quispe La pelota para la sea, Quispe, busca Maita, sale, el arquero Madariaga, pelota en el área contraria, Ponce, el disparo Y sale ahí desde el fondo Adriano Gutiérrez, para buscar la salida La tiene Adriano Gutiérrez, el otro, vamos a dejar los hombres No es mojaron el gol, pelota en el área, el disparo ¡Ponce! ¡Joder! Familia pasa Llegó el tercero, señora, sí, señor El tercero, ya la tiene y domina, ¿no? El conjunto de Familia pasa, tranquilo, sin complicaciones Este campeonato auspiciado por Minera TIEVAR Y la tiene SEA, para buscar la salida, tranquilo con Busca Maita Es un gran equipo, obviamente, ¿no? Este de Familia pasa, que se va a llegar a la recta final Con eso, por el momento, va consiguiendo tres puntos de los marcadores O sea, lo que pasa es otra para Anapa Anapa en primera, Busca Maita, con golpe de pecho, la bajo Para que vaya Ponce, Ponce, que la tiene en área contraria Y ahora va a llegar SEA, que le pega Ponce en área No llegó al encuentro de Globo, busca la salida ya El conjunto de Escuela Tortiva Es por Adriano Junior de Coaza Sabe inmediatamente atención Ahí está, no hay cortada, le ponemos directo la peinera, un gol ¡Gol! 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 Nosotros nos quedamos a bailar junto a Coralí, Vanessa y los Reyes del Sur, Osito Pardo, Rosita Gutiérrez y los Pumas del Sur. Limpió para Ponce, solo junto al arquero, limpió la cancha para que vaya por ese sector, para así sea, busca Maita, sea tuya, mía, sea el disparo, gol, la familia pasa para marcar el 4 por 1, 4 por 1 sobre el minuto 9 prácticamente de este primer periodo de juego, la movió ya School Deportional, School Adriano Junior, que pasa, que ponía sub 14, ahí está. Vamos a buscar la salida allá, y Gispe tocaba con el guardameta para Ariaga, ahí llama Ariaga, se mueve, nadie lo va a presionar, ahí Gispe, se animó, cuidado con el rebote, Gispe solito, se entra, quiero la pelota por la banda, viene con ustedes, la pelota queda picando, el rebote no va a llegar a Gispe, la espacialización, con el gol de familia pasa 5 por 1, 2 se dan por vencido. Y Mariana le pegó de media distancia a la pelota, que el arquero la va desviendo, servicio lateral, ya la tiene atención una vez más, ahí para moverse, vamos, gracias también, a Vladimir y a Susina Mamira, que el día de hoy nos permite que salga aquí, woge Buddy Lleger, ahí viene servicio, por si sea, servicio para Toño Michelle, que la baja, sale el arquero, Toño Michelle y la pelota, fue la tercera, externTV en el juego, se da más, servicio. Policia de conjunta, k Fach' Adriano, se espera partida, Adriano, regresaría a ahí está el pirrazo de la recogida Luz Camaita casi, casi Lozo la prende, Mega y Sanzi estamos en Upina, ganando el Rosario 94 de Upina mira, pelota de celebración con el futsal se vienen los mejores partidos se vienen en la recta final impresionante fue lo que, fue lo que, solo fue lo que de frente a la Jeda no se pudo negociar, no pudo tocarla y ahora para el servicio de la Jeda Luz Camaita balón para la ubicación ahí está de Freddy a Lapa tocando la pelota con Quispe Freddy a Lapa a Lapa hay alguien de servicio, solito, solito, solito se viene, cuidado se viene, se viene, se viene no empiezca para esta ingresores, un manico, una dos en el conjunto de familia pasa, fue lo que viene sigue, fue lo que viene, la pelota para las dos precisamente, a Martín y a Quispe el 7 de cara tenía, más atrás la pelota para Lapa a Lapa para los caras al día somos Pachamame Bortes y la tiene la presión Alex Mamani el 2 no a Lapa la salida por el seco derecho Pollo O'Kerry ahí salió Lapa con todo cuidado y la pelota solo y la le va a llegar Justamaita perecemente ¡oh! 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 ahí, para buscar la salida allá el arquero Madariaga, ahora el 6 la pista ahí no la tiene Madariaga ahí está Madariaga ahí está Madariaga nadie lo acompaña sigue Madariaga se va a animar Pollo O'Kerry le reventó la ronda a ver el servicio lateral viene la pelota vamos a Maita para buscar la salida dos hombres van a marcar ahí la pelota se va fuera del terreno de juego ya la pelota está en movimiento Madariaga la pelota llegaba Lutierrez el 4 y para la salida allá el conjunto de familia pasa ahí con Quispe a tocar la ronda al pueblo dominado pero no se dan por vencido los hombres de conjunto de Coaza de esta categoría su catorce Pollo O'Kerry solo está atención cuidado del centro de la revolución y al rebote busca Maita en primera aquí viene Mamani proche de Nadia para Pollo O'Kerry la pelota atención viene el descuento viene toda la pelota de Madariaga sale una vez Madariaga una vez Madariaga Solito llega atención Quispe y Toro gol busca Maita hierzo busca Maita para los piernas con las señoras y señores indicamos que familia pasa tiene 6 Escuela Deportiva Escuela Adriano Junior de Coaza 1 en el marcador resta la segunda parte del encuentro deportivo muchachitos de Escuela Deportiva Escuela Adriano Junior de Coaza haciendo su mejor esfuerzo por supuesto tratar de estar generando mayores oportunidades se viene un fin de fiesta espectacular gracias a Minera Miguel Barros ¿no? que está auspiciando este evento y gracias también a Vladimir y toda su familia gracias gracias